Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Voy a leer mil libros en mil días, todos los días de un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por dos razones. Primero que nada, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas a obtener resultados extraordinarios alrededor del mundo. Quiero ser la comunidad más grande de superlogradores, personas capaces de tener disciplina extraordinaria. No 7 días, no 14 días, no 21 días ni 67 días. Vamos a tener mil días de disciplina, hacer algo que algunos han denominado como un récord Guinness. Pero más que eso, lo que es importante para nosotros es inspirarte a ti a que logres grandes cosas en tu vida. Porque si me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible, como lo es leer mil libros en mil días, ¿qué puedes hacer tú? ¿Lograr tus sueños? Seguramente sí. Pues bueno, muchísimas gracias por conectarse a pesar de que hoy estoy transmitiendo más tarde de lo normal. Y la razón, bueno, además de que tengo mil cosas que hacer, más clientes que nunca, más negocios que nunca, mañana estamos por lanzar una videoclase importantísima de cómo hacer negocios en internet y generar riquezas y fortunas a través del internet. Mañana la vamos a publicar y estamos haciendo todos estos movimientos más otros asuntos. Pero la razón es que voy a leer un libro fascinante, uno de mis libros favoritos. Todos saben que tengo mucha influencia de la cultura oriental y este es uno de mis libros favoritos y es Tao Te Ching de Lao Tse, para que entiendas. Uno de los libros principales y clásicos de los fundamentos del taoísmo, una de las múltiples realmente religiones orientales. ¿Qué dice Eduardo? Estoy aquí presente. Hashtag 30 días de disciplina. Muchísimas gracias. Quien sabe que estamos en 30 días de disciplina, déjame tu hashtag 30 días de disciplina aquí en tus comentarios. Si realmente estás siguiendo este reto extraordinario de convertirte en una persona nueva, gracias a la disciplina, la purificación de la vida, gracias a la disciplina. Gracias Frank por compartir como siempre. Les pido que compartan. ¿Por qué? Porque queremos llegar a millones. Ese es uno de los requisitos para las personas que quieren ser parte del Club de la Mente, que quieren inspirar a otros, que quieren lograr disciplina. Que compartan con otros, muchísimas gracias a todos ustedes por hacernos llegar a más personas, por hacernos inspirar a otros. Si tú has recibido beneficios, si tú has recibido inspiración, si tú has recibido motivación, o aunque sea chistes, comedia, algo, gracias a nosotros, compártelo y permite a otros también tener ese nivel de inspiración. Eduardo, muchas gracias por compartir. Rocío, qué bueno que estás por aquí. Eres una inspiración. Ustedes son una inspiración realmente. Por ustedes hago cada una de estas transmisiones, sin importar si tengo sueños, estoy cansado, si tengo otras cosas que hacer, si las personas que son importantes para mí están con problemas, etc. No importa. Aquí estoy, frente a ti, inspirándote todos los días. 30 días de disciplina, dice Liberio, Frank, 30 días de disciplina. Muchas gracias para ustedes. Entonces, empecemos entonces, compartan la transmisión del día de hoy y empecemos con este libro que es Dao De Jing de Lao Tse. Realmente no se sabe si Lao Tse existió o no existió. Existen todo tipo de discrepancias y opiniones opuestas, opiniones a favor de si existió o no existió. Un libro escrito hace más de 2.500 años. Chino, hay estatuas de Lao Tse en China, si vas a China, pero nadie sabe si existió o no existió. Lo que sí existe son los conocimientos del taoísmo filosófico. Y Dao De Jing significa el camino, Dao significa el camino, De significa virtud o poder, Jing significa libro clásico. O sea que la traducción de este libro, que es tan popular en el mundo, por ser tan inspirador, tan sabio y sobre todo, los fundamentos de una religión, vienen a significar el libro clásico del camino para la virtud y el poder. El libro del camino para la virtud y el poder, la filosofía china de vida del éxito. Hay muchos más libros de la sabiduría oriental, pero este es uno de mis favoritos, la verdad. Y te voy a compartir un poco de los conocimientos. Es una sola cosa la que tienes que aprender el día de hoy, pero te voy a hablar de muchas cosas que puedes recibir de beneficios si aprendes esta sabiduría china. Primero que nada, no se puede conocer el camino, Dao, como sabes, es el camino, no se puede conocer el Tao, el camino, solo hablando del camino. Solo aquel que se liberó de las pasiones terrenales puede verlo. Y estoy leyendo en estos últimos días solo libros de sabiduría oriental, primero que nada, porque ustedes saben que me encanta. Y segundo, porque estamos en 30 días de disciplina y necesitamos conocer esta sabiduría para poder mantener ese nivel de disciplina, la verdad. La disciplina de ser extraordinario, la disciplina de no preguntar, ¿será que sí, será que no? Sencillamente hacer lo que requerimos hacer, hacer lo que nos comprometimos a hacer. Porque muchas veces en el mundo occidental no lo hacemos. Pero todos, por todos nosotros, es conocido que en el mundo oriental sí es mucho más disciplinado el asunto. ¿Qué dice, Yurmi? Estamos aquí al pie del cañón. Gracias, Hélder, por compartir. Para eso estamos, para inspirarte. Entonces, no se puede conocer el camino solo hablando del camino. Solo aquel que se libera de las pasiones terrenales puede verlo. Para aquel que todavía tiene estas pasiones, solo puede ver su creación. Solo puedo verme a mí mismo, porque sigo con mis pasiones, sigo con mis enojos, sigo con mis disgustos, sigo con mis ambiciones personales, etc. Entonces, lo único que puedo hacer es verme a mí mismo, dicen. Esto es lo que dice el Tao Te Ching. Quien se libera de las pasiones personales puede ver el camino. Puede ver la luz, puede ver la inspiración, puede ver el Nirvana, dice aquí Tao Te Ching. O no se llama Nirvana aquí, se llama Nirodi, pero puede ver el Nirvana, es lo mismo, ¿sí? Puede ver la sanación espiritual, emocional. No estoy hablando de religión para nada. Estoy hablando de cómo vivir feliz. El secreto del éxito del pensamiento chino. ¿Qué dices? Es la primera vez que te veo. Muchísimas gracias, Cristian. Tenemos un reto, leer mil libros en mil días. Quédate con nosotros hasta el último libro y vas a ver cómo desarrollas una actitud extraordinaria, disciplina extraordinaria para vivir todos tus sueños. Eso es lo que hacemos aquí, chicos. Coméntenle a Cristian si el Club de la Mente es bueno o no es bueno. Algunos han dicho, hay familias enteras que ven el Club de la Mente y se sientan a verlo. No importa la hora en la que lo transmitamos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Entonces, ¿qué te decía? La persona sabia, mira qué interesante. La persona sabia prefiere la no acción y permanece en el silencio. Eso es uno de los grandes conocimientos chinos. La persona sabia prefiere la no acción y permanece en el silencio. Ahí encuentras la sabiduría. Y no me refiero solo a la meditación. Porque hoy voy a liberar este conocimiento para todos ustedes. La sabiduría china, pero interpretada como debería ser. Porque muchas veces leemos y piensan que son pasar meses solo con unas cosas de color blanco. Y quitarnos todo el pelo. Y pasar tomando té y separados del mundo. No hablamos de eso. No se trata de eso, chicos. Es algo totalmente diferente. Permanece en el silencio. Todo pasa a su alrededor como por sí mismo. Ella no se siente apegada a nada en la tierra. A eso se refieren cuando hablan del silencio, de la calma y de la paz espiritual. No es el conectarse con el universo. Se trata sencillamente de aprender a tener tranquilidad personal en tu vida para tomar mejores decisiones. Todo ronda a ese elemento. Todo gira alrededor de aprender a mantener tu centro, tu estabilidad personal por encima de cualquier otra cosa. A eso se refieren y por eso existe el sintoísmo, por eso existe el taoísmo, por eso existen estas religiones orientales en donde la divinidad es la naturaleza y nuestra relación con la naturaleza. O sea, lo que existe, lo que podemos tocar, el sintoísmo es lo que existe para los chinos, para los orientales. La habilidad de mantener tu centro. La habilidad de mantenerte paciente y tranquilo frente a las contrariedades de la vida. La habilidad de vivir tu vida sin alterarte. El gran secreto chino, señoras y señores. ¿Qué dice Juan Carlos? Carlos, activo, Juan Lima. Muchísimas gracias por sus comentarios y por compartir nuestras transmisiones. Queremos llegar a millones. Rompamos récords, chicos. Rompamos récords cada episodio. Ese es el reto. Que tú hagas leyenda, que todos hagamos leyenda. Entonces no te apegues a nada en la tierra. Fundamental esto. Sé paciente, sé tranquilo, sé calmo. Y vas a ver cómo todo funciona alrededor de ti. No se apropia de nada hecho por ella o por él. Y después de crear algo, no se enorgullece de ello. Mira qué interesante. Y así vivimos nuestra vida. Así debemos vivirla. Estoy construyendo el club de la mente, pero no es para enorgullecerme. Es para servir. Es como el agua, dice. El gran océano, el gran río, está en la posición más baja de todos. Se pone en la posición más baja de servir a todos para que todos los ríos fluyan hacia él, hacia ella. Eso es lo más interesante. Creas algo, pero no se te trata para enorgullecerte, para decir que eres algo fascinante, para tener. No, se trata de para inspirar a otros, para servir a otros, como el agua lo hace. La materia y el mundo es imparcial con todas las creaciones. Otro de los grandes conocimientos. De la misma manera, la persona sabia es imparcial con los demás. No entromete sus emociones a lo que no debe entrometer sus emociones. Las emociones son para disfrutar, no son para entrometerlas con otros, para meterse con otras personas. Mira, el espacio sobre la tierra está vacío. Este es un gran conocimiento. Y libre. Y cuanto más espacio existe en una actividad, más eficiente puede ser esta actividad. Así que quien interfiere en asuntos ajenos, y encima habla demasiado, se vuelve insoportable para los demás. Mira qué interesante. Otro conocimiento chino. Por lo tanto, es mejor siempre seguir el principio de la no interferencia y mantener la tranquilidad. Cuando hablamos de los asuntos de otras personas, la mejor manera de ser feliz, y eso lo comentaba hoy con un amigo, es viviendo mi vida al servicio de los demás. Pero viviendo mi vida, no la de otros. Muchas veces he conocido personas que se frustran porque todo el tiempo están dando consejos, todo el tiempo están diciendo qué recomiendan a otros hacer, hablando bien o mal de otros, sobre todo mal, comentando que la vecina tiene no sé qué, pero es que yo aquí pienso que debería hacer esto otro. El vecino hizo esta cosa, pero según mi moral no debería ser así, o sea que está actuando incorrecto. Todo el tiempo hablando de los demás, criticando a los demás. Y sabes, eso es una gran representación, primero que nada, de que no estás viviendo tu vida propia. La mejor manera de ser feliz es viviendo tu vida propia. Seguir el principio de la no interferencia y mantener la tranquilidad. ¿Qué dice Juan Carlos? Interesante cómo la cultura china y japonesa influyen mucho en el mundo. Su cultura y sabiduría es grande definitivamente. Muchísimas gracias por tus comentarios. Entonces, sigamos avanzando. La persona sabia vive como el agua, como ya te decía, como el agua. El agua vive para otros seres y no exige nada para sí. Sí, pero ¿sabes qué sucede cuando el agua vive para otros seres y no exige nada para sí mismo? Que recibe de otros seres. Como te lo dije hace un momento, la persona sabia se coloca como el océano, en el lugar más bajo de todos. Para que todos los ríos, todos los lagos, todos los mares lleguen hacia sí, hacia él. No lo hace por su fama, no lo hace por su grandeza, lo hace por servir. Y por servir, por no querer mandar, es el jefe. ¿Te das cuenta qué importante conocimiento este? Entonces vive como el agua. Sabe acoplarte al recipiente. Sabe estar tranquilo y en paz en todo momento y lugar. El camino a la felicidad, la verdad. Crea un vacío y silencio en ti mismo. Otro de los grandes consejos. Aquellos que llegan a conocer su verdadera esencia, obtienen la tranquilidad completa. Esto significa que han alcanzado la morada común de todos los perfectos. Y como te decía, esto se le llama Nirodi o Nirvana. Depende de qué cultura estés hablando, pero es exactamente lo mismo. Es la mayor paz emocional, el mayor entendimiento de sí mismo. Porque de eso se trata la vida. No se trata de criticar a otros, de enojarte, de vivir tus pasiones. Se trata de entenderte a ti mismo y para entender al resto de personas. ¿Qué dice Roberto? Gracias por compartir 30 días a disciplina. Rafa, gracias por compartir. Eso es lo que queremos. Muchas gracias a todos quienes comparten porque vamos a llegar a millones. Tú vas a ser leyenda y vas a decir, yo estuve en el reto de los mil días. Pero que sea algo que valga la pena. Si estás viendo esto que valga la pena, implementalo, hazlo. Estoy reclutando muchos disciplinistas aquí en República Dominicana. Muchísimas gracias, Jormi. Disciplinistas para cuando vaya a República Dominicana. Eso es lo que les digo. Por eso hago el Club de la Mente. Para poder servirte, para poder inspirarte, para poder caminar en México, para poder caminar en Colombia, para poder caminar en República Dominicana y verte erguido, verte firme, verte disciplinado. Y poder decir, esa es una persona que estuvo en el reto del Club de la Mente. Esa es una persona disciplinada que por lo tanto es capaz de lograr todo lo que quiere en su vida. Es una persona disciplinada y paciente. Y tranquila. Una persona que domina su mente. Que se conoce a sí mismo. No lucha contra nada y por eso es invencible. Otro de los grandes conocimientos ayer que te hablé del Bushido estaba mencionándote la ley del arte marcial. Y la ley del arte marcial es saber mantener la calma. El centro. Porque si tú mantienes el centro logras dominar el mundo. Entonces, no lucha contra nada y por eso es invencible. Y quiero que anotes estas frases. Las cuatro frases siguientes que te voy a decir porque son las más importantes de todas. No lucha contra nada y por eso es invencible. El camino al cielo es saber vencer sin combatir. Responder sin hablar. Atraer sin llamar. A actuar sin agitarse. Aquel que no sabe, discute. Más bien, aquel que sabe, no discute. Y aquel que no sabe, discute. ¿Has escuchado personas que pelean? ¿Has escuchado personas que se enojan? ¿Has escuchado personas que quieren imponer su voluntad, sus comentarios, su moral? Son personas que no saben. Son personas que sienten tanto miedo, tanta inseguridad, que tienen la necesidad de imponer su moral, que tienen la necesidad de imponer su manera y su camino. Obviamente son personas no de agrado para el público y, sobre todo, lo más importante, no de agrado para sí mismas. Es decir, tampoco se gustan a sí mismas que necesitan imponer su voluntad, imponer su gusto personal y dejar malvistos a los demás. No hay necesidad de hacer eso. Sigamos avanzando. Gracias por compartir, Juan Carlos. ¿Quién más está por ahí? Eduardo Santiago, Juan Carlos Montilva, Oscar, Kelvin. Gracias a todos ustedes, chicos. Eso es lo que estamos haciendo, transformando vidas. No en cuatro días, en siete días, en catorce. No, en mil días. Una porción de tu vida. No luchas contra nada y por eso eres invencible. Porque no estás luchando. Quien se entrega a los excesos en la comida. Mira, te voy a dar otras grandes sabidurías. Quien se entrega a los excesos en la comida. Quien hace cosas sin sentido. Quien se irrita por todo. Y siente repugnancia hacia todo. No hallará paz. Quien se irrita por todo. No hallará paz. Mirando desde el Tao, desde el Tao, se ve que todo esto es provocado por deseos viciosos. Todo es un comportamiento absurdo. A tales personas todos les dan la espalda. ¿No te has dado cuenta? Muchas veces, ah, ese es enojón, ese es enojona. No hay que acercársele. ¿Sí? Esto es práctica de vida. Y por eso es tan efectiva la filosofía oriental. Porque no se refieren a, bueno, entonces vamos a esperar que alguien más venga y nos solucione nuestra vida. No, no, no. Se están refiriendo a mí mismo. Debo tener disciplina. Debo ser una persona calmada. Debo ser una persona sabia. Debo ser una persona que se entregue a la mejora continua. Es práctico. No es, ojalá que alguien venga a salvarme. No, no, no. Es práctico en la vida. Lo que se ve, lo que se toca, lo que se siente, la naturaleza y mi relación con el mundo. ¿Qué dice Jesús? Saludos desde Lima. Wilson, gracias por compartir a todos ustedes, chicos. El trabajo diligente permitirá alcanzar una existencia. Este me fascina. Porque algunos me dicen, hey, ¿por qué todo el tiempo estás trabajando? Mira qué interesante esta frase. Por eso voy a sacar el libro Zen Workaholic. El trabajo diligente permitirá alcanzar una existencia fácil en tu futuro. Pero también sabemos que la tranquilidad es lo más importante en el movimiento. Por eso la persona sabia trabaja afanosamente todo el día sin dejar el trabajo duro. Con todo, haciéndolo, permanece en estado de perfecta tranquilidad. Ella incluso puede vivir el lujo y no se corrompe. Pero mira qué interesante. Haciendo el trabajo duro permanece en perfecta tranquilidad. Ese es el gran secreto. He escuchado mil comentarios de personas que me dicen en gran manera, hey, ¿por qué trabajas tanto? No, hay que saber también descansar, irte de vacaciones. Y sabes, obviamente, quien sabe no discute, entonces mi respuesta es ninguna. Pero lo que pienso siempre es, chicos, yo descanso más que tú porque sé cómo estar en completa tranquilidad trabajando afanosamente. Ahora mismo estoy en una completa paz a pesar de que tengo 50 mil actividades que realizar. Se llama Zen Workaholic, ser un trabajólico calmado, un urgente, desesperado, paciente. Una persona que trabaja con una euforia tremenda, pero con una calma tan increíble, incomparable a los demás. ¿Sí? Entonces de eso se trata. Mira qué interesante. El trabajo diligente te logra resultados, pero tienes que aprender a estar tranquilo mientras trabajas y ejecutas. ¿Qué dice por ahí? Lisette, Jocelyn, hola, qué bueno que estás por aquí. Muchas gracias por compartir siempre. La disciplina vencerá. 30 días de disciplina. ¿Tu inspiración más grande para crear el Club de la Mente cuál fue? Son ustedes, chicos. Son ustedes. Mi inspiración es que seamos leyenda juntos. Es que compartamos todo lo que hemos aprendido en nuestra vida. Sí, he leído mil libros antes de leer el Club de la Mente. Así que hay otros mil libros que he leído antes. Etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Todo el tiempo he estado mejorando, todo el tiempo desde que tengo 12 años aprendiendo cosas. Pero lo más interesante es compartirlo con otros. Si no, no sirve para nada. El trabajo diligente permitirá alcanzar una existencia fácil en el futuro. Eso yo ya te lo había leído. Así que necesitamos trabajar y mantenerte tranquilos. ¿Qué dice Jocelyn, mi esposo y yo seguimos tu reto? Seguro seremos un matrimonio exitoso. Ahí tienes tu respuesta. Juan. Juan Carlos, ahí tienes tu respuesta. Jocelyn dice, mi esposo y yo seguimos tu reto. Seguro vamos a hacer un matrimonio exitoso. Necesitamos otra inspiración más que Jocelyn tenga un matrimonio exitoso. Yo creo que no necesito otra inspiración. Es más que suficiente. Pero hay miles de personas, millones de personas que van a estar en esa misma situación. Chicos que no se van a suicidar. Personas que se van a hacer millonarios. Jóvenes que querían, etcétera. Que van a tomar mejores decisiones en su vida. Esa es la inspiración. Para eso lo hacemos. ¿Qué más dice? Aquel que conoce a las personas es razonable. De hecho, uno de mis mentores dice, a mí me critican mucho porque salgo en Lamborghinis. A mí me critican mucho porque etcétera. Y me dice, si tú conoces un método mejor que el mío para inspirar personas, dímelo. Pero no estás haciendo nada. ¿Qué estoy haciendo yo para ti? Leyendo todos los días un libro y compartiéndolo. Haciendo leyenda. Pidiéndoles, por favor, que compartan para que lleguemos a otros miles. Y dime qué tengo que hacer para que compartas. Y lo voy a hacer. Porque si este es mi camino para inspirarte, ese será mi camino. ¿Qué dice José Manuel? Gracias por ser inspiración. Muchísimas gracias a todos ustedes. Aquel que conoce a las personas es razonable. Aquel que se conoce a sí mismo es iluminado. Yo seré millonario, dice Eduardo. Necesito otra inspiración. No necesito más inspiraciones. Aquel que conoce a las personas es razonable. El que se conoce a sí mismo es iluminado. ¿Quieres ser iluminado? Aprende a conocerte a ti mismo. Aquel que puede conquistar a los enemigos es fuerte. Pero aquel que se ha conquistado a sí mismo es poderoso. Necesitas conquistarte a ti mismo y a tu mente. ¿Qué dice? Solo podía ver tus videos por grabaciones, pero hoy pude verlo en vivo. Un agradecimiento fraterno. Realmente transmites energía y nos ayudas a ordenar nuestras ideas. Gracias, Carlos. Para eso estamos. Si no puedes ver las transmisiones en YouTube, las subimos todos los días. ¿Qué más dice? Quien está aprendiendo cada día aumenta sus conocimientos. Quien sirve al Tao cada día disminuye sus deseos terrenales. Cada día disminuye sus deseos terrenales. Anótalo. Cada día disminuye sus deseos terrenales. Disculpa que lo repita. Algunas personas dicen que soy repetitivo. Está bien. Cada día disminuye sus deseos terrenales. El secreto de la grandeza, chicos. ¿Qué deseo? Nada. Te voy a compartir algo que algunas veces me han preguntado algunas personas. Algunas chicas me han preguntado. ¿Qué desearías tú si ganaras la lotería? Me dicen. ¿Qué harías tú si ganaras la lotería? Lo mismo que hago hoy, pero tendría más dinero. ¿Qué harías si tuvieras un millón de dólares? Lo mismo que hago hoy, pero con un millón de dólares. ¿Qué harías si lo perdieras todo? Lo mismo que hago hoy, pero con menos dinero. ¿Y qué harías si fuera el último día de tu vida? Lo mismo que hago hoy, pero lo haría por última vez. ¿Sí? Necesitamos entonces disminuir nuestros deseos terrenales realmente. Y aprender a actuar con total ímpetu y afán, pero sin preocupaciones. Porque la frustración proviene de tener estos deseos y no cumplirlos. Entonces no se trata de dejar de trabajar, de anhelar menos, de querer alcanzar menos. No se trata de eso. Se trata de tener claras tus metas y seguirlas con un afán obsesivo, como ves que yo lo hago todos los días, pero sin preocupación. Fluyendo, como dicen algunos. No me gustan esas palabras porque se tornan a ser esotéricas, sino tranquilo. Esa es una buena palabra que me encanta. ¿Qué dice? El futuro es grande para los que te siguen. Para ti es grande si estás aquí conmigo, Juan Carlos. Alex dice, hola Gabriel, ¿cómo te das tiempo para todo? Hay tiempo para todo, chicos. Vamos a hablar de eso. Hay libros de productividad que he publicado en YouTube. Pero básicamente sí, sí tengo tiempo para todo. Yo soy el amo de mi tiempo. Yo elijo. Yo manejo el tiempo. Lo pongo y le digo, hey, tiempo. Yo decido qué voy a hacer contigo. ¿Para qué tengo tiempo? Health, wealth, love and happiness. Salud, dinero, amor y felicidad. Para todo eso tengo tiempo. Y bien hecho. ¿Qué más por aquí? Disminuyendo constantemente los deseos, uno llega a la no acción, a la calma, a la paciencia, a la tranquilidad, a la serenidad personal. No significa no hacer nada y avagar. Si alguien me ve y dice, este tipo está loco de tanto trabajar. Pero, está tranquilo. Solo en la no acción es posible aprender todos los misterios del universo. Sin la no acción es imposible lograrlo. Un poquito esotérica esa frase, pero buena. Entonces, si uno desecha sus deseos personales y se libera de las pasiones terrenales, podrá vivir sin cansarse. Por el contrario, si uno da rienda suelta a las pasiones y está ocupado con asuntos mundanos, no va a encontrar salvación a las adversidades. Así se logra la disciplina. Muchas veces rompemos la disciplina porque pensamos que debemos tener algo. Es que yo tengo que comerme un pastel. Es que yo tengo que disfrutar de la sexualidad y ser libre. No, no es que no se trata de ser libre. El pensar así te está esclavizando y atando. El ver la televisión y pensar que tengo que actuar como Brad Pitt es lo que te está esclavizando precisamente. Cuando aprendas a liberarte de esos pensamientos, entonces ahí vas a ser libre. ¿Crees que eres libre? Aquel que desecha sus deseos personales. Esto es para concluir con el libro que, como te digo, es un solo conocimiento. Aprender a ser una persona pacífica. Aprender a ser una persona tranquila. Sin que eso refleje ser pasivo. ¿Quién puede decir aquí que yo soy una persona pasiva, por ejemplo? Aquí en el Club de la Mente. Nadie. Este tipo está loco. Pero es tranquilo por dentro. ¿Qué dice entonces? Aquel que desecha sus deseos personales, que se libera de las pasiones terminales, que reduce sus necesidades, que alcanza una comprensión clara, que no busca la fama y permanece en un estado inalterable. Esa palabra me encanta. Inalterable y sutil de la conciencia. Representa consigo mismo al profundísimo dado primordial. Ese es el conocimiento. Aprender a ser una persona tranquila, serena, pacífica, paciente. A pesar de que sigues con todas las cosas que hay en la vida, con todas las contrariedades que hay en la vida, con todos los problemas, con todos tus deseos y gustos, pasiones, metas, éxitos. Sigue con todo eso, pero controlándote a ti mismo, autocontrol, autodisciplina, para lograr todo lo que sea en tu vida. La pequeña gotita de agua que rompe la piedra. ¿Quieres romperlo de un solo? No hay manera. Con una pequeña gotita todos los días, rompes la piedra. Alguien quiere construir un imperio, una mansión de la noche a la mañana, se ve frustrado. Pero alguien pone un pequeño bloque todos los días y pronto tendrá un imperio, una mansión construida. Ese es el secreto del Dao Te Ching. De la filosofía china para el éxito. Chicos, chicas, esto es un episodio de más del Club de la Mente. Como lo saben, el Club de la Mente es el reto para hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Voy a leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo la información. ¿Por qué? Por dos razones. Primero que nada, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hacemos el Club de la Mente es para inspirarte y para inspirar a millones de personas. Por eso te pido dos cosas. Primero que nada, que me sigas, que nos sigas todo, que hagamos la comunidad más grande de superlogradores. Los mil libros aquí. Yo no voy a estar contigo tres días, cuatro días y decirte que vas a ser increíble. No, con cuatro días no se hace nadie increíble. Con siete días tampoco, catorce días. Tampoco con veintiún días o sesenta y siete días. Voy a estar contigo mil días, una porción de tu vida y voy a seguir aquí hasta que seas extraordinario. ¿Qué dices? Ya acabó tan rápido. No sé cuánto tiempo me tomé ahora, pero sí, es un libro fascinante, la verdad. Déjame tus comentarios. Síguenos en el Club de la Mente hasta llegar a los mil videos. Compártelo para que puedas ser leyenda, para que juntos todos podamos ser leyenda. Nos vemos en un próximo episodio, chicos y chicas. Pídanme qué más quieren que hagan. En el episodio 100 ya hice un video conmemorativo. En el episodio 200, hopefully voy a hacerlo. No, 30 minutos, ¿cómo que ya se acabó? Está súper largo. En el episodio 200, hopefully quiero estar en México, en Colombia, en República Dominicana, en España, en Noruega. Donde ustedes me pidan, la verdad. Te veré en YouTube, dices a ellas. ¿Qué más quieren que hagan? ¿Quieren que salten con paracaídas? Le dije a alguien, no, no voy a hacer eso. Pero cada episodio, cada 100 episodios voy a hacer algo especial. Ustedes me dicen qué quieren que haga y lo voy a hacer. Nos vemos, chicos, chicas. Compartan, vean todos nuestros videos en YouTube. Estamos en contacto. Esto fue un episodio más del Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Manco. Mi nombre es Gabriel Manco.